lo partió y lo vio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracia de nuevo lo pasó a sus discípulos diciéndoles tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la resurrección de tu hijo te ofrecemos en esta te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos reunido en esta fiesta de la purísima junto a la virgen madre te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa francisco nuestro obispo celestino y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva a la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección en especial a quienes hoy están de aniversario y encomendamos José Eleazar Torres Morales en su undécimo aniversario Víctor Castro Pérez en su cuadragésimo segundo aniversario y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen hoy en su inmaculada concepción con su esposo San José con los apóstoles San Luis Beltrán que es nuestro Patrono y todos los santos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos con aquella disponibilidad que nos enseña la Virgen queremos de verdad poder decir hágase tu voluntad que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros con esa actitud de apertura oremos juntos Padre nuestro que estás en el cielo santificado santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos Padre de todos los males y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos libres del pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesús que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté con ustedes nos deseamos con mucho afecto un saludo de paz muy bien la paz a todos mucha paz hermanos y hermanas por los siglos por los siglos por los siglos De nosotros, ordero de Dios, ordero de Dios. Tú que quitas el pecado del mundo en piedras, de nosotros. Ordero de Dios, ordero de Dios. Tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Danos la paz. Este es el Cordero de Dios, es Él quien quita los pecados del mundo. ¡Felices los invitados a esta cena! Gracias por ver el video. 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 Gracias.